Ya no te dejes así, a ti toda te quedo muerta. Pero eso ni tú ni nadie me lo puede solucionar. Solo el altísimo, que debe estar ocupado de cosas mucho más importantes que una pobre pecadora y herenta como yo. Aunque, pensándolo bien, el suicidio es un pecado capital que me condenaría eternamente en el infierno. Pero eso sí, si tú me matas, yo quedaría libre de con paz, paz. Me encantaría ayudarme, pero ahorita tengo que ir a ver dónde quedáramos, en la mesa que se supone que ya no... ¡Aquí va! Una altada de la religión católica por encima de otras es que si te confiesas y te arrepientes de corazón, te absorben de todos tus pecados. Pero si yo me suicido, pues, difícilmente me puede arrepentir, ¿no?